Reflexiones Mazónicas Paz y Perfecta Unión Número 1 Bienvenido Hoy, respetables y queridos hermanos, en correspondencia Mi querido hermano Pedro Carlos Torrejón de la Logia Paz y Perfecta Unión me comentaba en un correo el último programa Es un hecho real que está en juego aquel don más preciado que el Divino nos proporcionó y que leyes humanas la ponderaron, como es la libertad de pensamiento Sin embargo, muy pocos hermanos se atreven a expresar en voz alta lo que hay en sus mentes Para muchos resulta difícil, si no imposible Es mejor y más cómodo regocijarse en remembranzas estériles de nuestros próceres y héroes o mirar el transcurrir de la vida sin incómodos cuestionamientos Mantenernos en nuestra área de confort nos permite seguir la corriente de la mayoría y no tener que pensar diferente Y es que todo lo demás implica tener que estructurar un pensamiento Asumir alguna posición Incomodarse con posturas que podrían ser cuestionadas Es decir, mostrar que se está vivo El riesgo de pensar diferente nos pone frente al peligro de la pérdida del trabajo O el tener que enfrentarse a la familia O a posiciones sociales, políticas o religiosas contrarias Siempre resulta más conveniente no hacer nada No decir nada O hacer que no se ve nada Y mantenerse así al margen de cualquier controversia Supuestamente vivimos más seguros y quedamos bien con todo el mundo Es una forma valedera de sobrevivir Sin cuestionamientos, sin nada que altere nuestra tranquilidad Al menos hasta que se aparezca algo que realmente la perturbe Como un inesperado cambio de rumbo en el país O conflictos perturbadores O lo que fuera que nos toma desprevenidos Aquí cabe plantearnos si nuestra posición de dejar hacer, dejar pasar Es inteligente Y nos permitirá hacer frente a esas situaciones no previstas Generalmente cuando ocurren Nos toman desprevenidos y sin alternativas para enfrentarlas Si por costumbre hemos perdido la capacidad De establecer las diferencias entre lo bueno Lo que nos conviene y lo malo que se avecina ¿Cómo podremos enfrentar las adversidades que se presentan En un escenario diferente? Algo así como lo que nos está sucediendo ahora en el Perú Y veíamos muy bien hasta hace poco Nada nos hacía presagiar el giro tan dramático que daría la política peruana Y la incertidumbre en la que nos sumergeríamos sin tener a la vista alternativas Esa indiferencia frente a lo que podría presentarse Se convierte ahora en una realidad no deseada Y peor aún Nos encuentra sin armas necesarias para hacerle frente Y es ahí donde se entra en la desesperación Producto de esa incertidumbre Ahora, frente a los hechos consumados Nuestra inacción puede ser vista de complicidad Por más que no hayamos movido nada por cambiar las cosas Si pasamos por alto los errores de otros viéndolos como subsanables Cuando queramos enmendar la plana Ya no habrá alternativa Y solo quedará la resignación Es en ese punto donde entran en juego nuestros principios y valores Nuestra formación masónica Aquella que nos advertía de lo que se vendría Y que nos obligaba a actuar en consecuencia Una vez consumados los hechos Toda acción posterior es tardía e inoportuna El momento se dio Y no supimos verlo A llorar al río Es nuestra obligación moral ante nosotros mismos Ante nuestra familia Ante nuestros hijos Ante la logia Tener una actitud correcta Acorde a esos valores y principios que cultivamos Y que deben manifestarse en el momento oportuno Y no por un acomodamiento oportunista No podemos avalar delitos o comportamientos fallidos Amparados en alguna supuesta prohibición Que nos justifica para no actuar No podemos avalar delitos o comportamientos fallidos 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 No podemos avalar delitos o comportamientos fallidos